Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo un gameplay de un nuevo juego que salió en Game Pass en el día de hoy The Gank, un juego que las primeras imágenes que sellaron los trailers y todo eso mostraron un juego bastante curioso Es un indie de estar en planeta en planeta y con una estética bastante chula Así que vamos a jugar, estamos jugando en Xbox Series X Vamos a ver que tal Está en Game Pass, ha salido hoy, hace escasos minutos además Vamos a ver que tal, Xbox Series X, para que veáis que es con el mando que estoy jugando No pasa el juego mientras el indicador de guardado, tal, 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 tal Vamos, créditos no, porque quiero ver los créditos ya, opciones Partida, subtítulos, tal, tal, sonido, escáner, idioma, perfecto Vale, pues nueva partida Confirmar, no hay selector de nivel, así que Bien Ok Hey, Bex, ¿hay algo en el escándalo ahí? Ah, el señal está desapareciendo y estoy me siento un dolor de dolor Just pensando en el costo de la costa de la montaña en este estudio Claro, pensamos que ya estaríamos en otra trabajo de entrega Pero ese pincel de energía definitivamente se ha llegado de este lugar Y estoy ya está en el lugar aquí Ok, ok Mola, eh No es en 3D, el juego es en 3D Approaching drop point Secured All right, hooked up and Dammit The power glove's acting up Again What'd you use to mend it? Super glue? Super glue Why not just solder it? Because we're out of zinc for the alloy I used the last route to patch up the hydra spec No solder rods, no coffee Only one beer left Sick of having gruel for lunch Being poor sucks All right, here we go Vamos allá ¿Es el nuestro personaje? O no Sí No, no lo sé Ah, pues sí No, no lo sé Ah, pues sí Estoy muy seguro que los insurances del船 no van a cubrir a Aileen's storm damage Hey, nuestra esposa es difícil Si ella pudiera hablar, ella diría que quiere que nos caiga y vamos a explorar No, tú quieres que nos caiga y que puedas explorar Una vez más, Capitán ¿Desde cuándo soy yo, Capitán? Hemos hecho el dinero juntos Y ambos tenemos que pagar el morgue Vale, estoy haciendo un montón de cosas, pero no sé lo que hay que hacer Eh, se ve guay ¿Y esto qué es? Hey, aquí hay algo ¿Te sientes como analizando algún dato de scan de scan? ¿Eso es lo que estamos aquí para? ¿Scan de scan? ¿Analizando? Un básico compósito de silica No hay leer energía de energía para hablar ¿Entonces, ¿no podemos venderlo? No si no encontremos un millón de ellos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? No puedo leer. No puedo leer. Hay algo que causa interferencia. Ven a ver. ¿Qué en el mundo? Un blop de... gunk. Sí, esa es una aplicación para ello. ¿Puedes escalarlo sin llegar demasiado cerca? No sé qué está en él. Parece que no. Si es, no quiero decir nada. Mantén tu mazo. Parece que es algún tipo de compound orgánico. Sin embargo, no creo que sea. ¿Puedes usar tu blop para limpiarlo? Bien, ¿qué dices, pumpkin? ¿Puedes limpiarlo? ¿Qué pasa con la recepción de radio? Limpiando mocos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Interesting is what it is. Give me that data. You sure you didn't get superglue in the scanner? A hundred percent. Why? The pattern kind of looks like the signal we got before, just weaker. If the reading is right, this stuff's got some energy potential. For real? Keep your head screwed on. This puddle's not much to write home about. But if we can find a bigger deposit, I think we should look for a place to land. Sweet! Lights away! It only has 4 fingers in the hand. A ver... Yes, but it only has 4 fingers. I'm not getting through here. More gunk on the other side of these nasty vines. I'm not getting through. Dice agarra y transporta o lanza objetos. Una buena soldadora, articulador y repara los dedos no tengo antes. Ehhh... Ah! Mira por aquí! Si buscamos más de esa sustancia, nuestra pobreza puede ser terminada. Puedo obtener un jardín de mi propia casa. ¿Qué haces? ¿Payar nuestras billes? Me decía, después de eso. Lo sé. Pero no sueño grande hasta que sé que está dentro de mi alcance. Un sueño, Bex, es algo que está fuera de nuestra alcance. Sin embargo, se llama una opción. Que estoy absorbiendo. A la nave. Ah, mira. Puedes moverme? Uh, que mal rollo eh He he he, enough with the captain saying This place seems like it's big enough for the bunny, right? Yeah, but I can't take her down until that gunk's gone. Care to clean it up? Oh yeah, it'll be our pleasure. Mucho, mucha mierda de esa. Limpiando el gunk. I think it's like pollution? Whatever it is, it's messing with my gear. Hurry up and take it away. It sure is nice when it's gone. Ah, but I came back. It's a signal. Whoa! Whoa! Did you see that? Amazing! What did I even do? The gunk must be suppressing the plant life somehow. Alright, make way. Coming down. It's very good. Out you go Kurt. Don't wander off this time. You got third. Maybe you should take a look at his code. Yesterday he ran all of my tools through the washing machine. Uh, yeah. That storm was rough. I don't like the look of that river. I run some diagnostics on Bunny just to be safe. Now? I was thinking we could do some exploring. Together. Avoid the boring stuff you mean. No, I just thought... I know Ronnie, but I have to take care of the ship first. Look, I'm running a constant scan for the energy signal. Why don't you remove some more gunk and see if we pick it up again? Okay, if you say so, Cap. Just be careful. Okay. Hey, Kurt. You got served. And a good day to you too, buddy. I think the bunny will like it here. Could be worse, I guess. Ample space, ground seems stable enough. I'm still not happy about the look of that river though. Come on. It doesn't get much better than this. Who knows what we'll find. Hopefully the source of that energy signal. You were going on and on about landing here. You're just standing around chatting. Go on. Get out there. I'm on it. To open their arms to the water. I've got a tail. I know I have something left in there. What's that? Let's see. I know there's a lot of advice. It's interesting. I'm going to get to... Check out the data for me, please. What's happening with your span of attention? What are you going to clean up some gunk? Es realmente compacto, parece que podría brindar cualquier minuto. Uh, eso suena... Uh, mejoras. No tengo para instalar todavía. Uh, esta planta ha cambiado de color. Uh, mira. Oh, esta planta brillante parece interesante. Me pregunto... ¿Qué tienes que hacer? Desde que esto no es worth harvesting, tal vez me meto en esa planta y ver lo que pasa. Bueno. Vamos por ahí, que por ahí hay un hunk de este. De verdad, aquí no llego. A ver... Vale, se necesita una semilla para que te suba ahí arriba y tal. Vale. 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 No estoy muy seguro de lo que estoy buscando. ¿Es esto lo que necesito? Puede ser útil. Solo no para soldar tu ropa. ¡Cantando! ¡Ah! Ahora sí. Bien, bien, bien. Vamos por aquí. Aquí no nos vamos a meter porque seguro que morimos. Por aquí subimos. Vale, nada. Uh, metales. ¿Qué es esto? ¿Hay algo que podemos usar? Bien, hay un plátino en ahí. Eso debería dar un soldado. ¡Vamos a comprar algo más! ¿No estás tomando riesgos no necesarios ahora, ¿eh? Nunca tomo riesgos no necesarios. ¿Oh, sí? ¿Qué es lo que pasa con Beto Romulus? ¡Ugh! ¡Ese hombre que no lo escucha! ¡Eso hombre que no lo escucha! ¡Ese hombre que no tiene un brazo! Ahí recogiendo metales. ¡A tope! ¡Uy, yo que me caigo! De momento no lo voy a usar. Voy a ir por aquí. Bien, 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 bien. Ahora vamos a las mejoras. ¡Ah, aquí vamos! ¡Bien como nuevo, Pumpkin! ¡Puedo caerse ese maldito alieno, por supuesto! ¡Venga de charlar con tu brazo y simplemente a ir a la planta! Vale. ¡Pesa un poquito, eh! ¡Toma ya! Y ya está. Mira, mira, que bien. ¡Uy! ¿Y eso qué es? Vale, aquí puedo traer otra semilla. Y a ver a dónde me lleva. Mira, ya salió aquí otra semilla, así que... ¡A ver a dónde se lee. ¿Eso? ¡Eso se le trae siga. ¡Vamos! Yeah, there's definitely energy potential in this stuff. Right now, I just wish it was end of all. Hey, why don't you just grab a grill snack to hold you over? There's even some sorghum growing in the hydro. Hey, I set up your radio as a repeater for the ship's scanner. So I'm like a walking energy detector now? Your gear should pick up the energy signal if you happen to get within range while you're out there. So, let's go. Muy bien muy bien muy bien pero por aquí había un camino... ¡Ostras! Ah, este lugar parece promiscuo. Parece que hay algunas cosas que podemos usar aquí. Vale. ¿A dónde hay esto? Oye, pues está divertido el juego. ¿A dónde hay esto? ¿A dónde hay esto? No es malo. ¿Quieres volver? No quiero perder contacto. Esta vegetación no se ve bien. Es como que el gunk está sacando la vida. Déjame hacer algo sobre eso. Voy a volver pronto, prometo. ¿Quieres un momento? Está denso aquí la mierda esta. ¿Por aquí a dónde voy? Uy, 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 uy. Qué mal. Oye, venga. Se ve muy bien este juego. Se ve un poquito oscuro aquí ahora. A ver qué pasa. A ver dónde los llevan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted entienden si ve lo que estoy viendo. El gunk está todo aquí. Ven a ver por ti mismo. Si, mi poste en un estómago. No creo que no. No creo que no. No creo que no. Lo que hay un poco más de energía. Ya está. casi, casi da lío ahí y 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 ahora sí y 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 vale perfecto vale y 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 Por ahí hay más mierdecita de esta Vamos a seguir limpiando Oye, lo de grabar y todo eso No hay opciones, ¿no? No Coño Ah, vale Ah, vale Vale Creo que teníamos que seguir por otro lado ¿Dónde vas, cosita bonita? Hay más vida aquí que pensábamos, Bex He encontrado animales ¿Qué? ¿En serio? ¿Tienen los ojos? Algunos de ellos lo han hecho, sí Bueno Pues chicos Ya hemos visto un poquito Gunk O de Gunk Si queréis Hoy habrá salido un vídeo de otro Prade of Gods Uno de los dos O bueno, ya veremos A ver Cómo surge la Cómo sigue la cosa Pero bueno Ponedme en los comentarios Si queréis seguir viendo el vídeo Y darle el apoyo Así que nada Muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo Adiós